Hemos recibido ya una resolución del Comité Ejecutivo del SIN en el cual otorga aval al proyecto de evaluación de profesorado en letras que va a llevar adelante la Asociación Nacional de Facultades de Humanidad y Educación un proceso que ya lleva más de un año de trabajo pero que se inicia formalmente en el año 2015 como proceso de evaluación conjunta y el SIN entendió que esto constituye un desafío muy importante para las universidades públicas en términos de elaborar y llevar adelante y poner a prueba un proceso de evaluación de las carreras que contemple tanto la evaluación en base a criterios como la evaluación comprensiva y de esto nos vamos a ocupar con la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades en una experiencia piloto en la que van a participar seis carreras que ya han sido seleccionadas a tal fin y entre esas seis carreras va a estar nuestro profesorado en lengua y literatura así que este aval del SIN es un apoyo muy importante porque implica por una parte que el SIN se hace cargo toma conocimiento pero además valora la importancia de intentar un proceso de evaluación con estas características ¿Cuándo se estaría iniciando esta primera experiencia piloto? Esta primera experiencia piloto se iniciaría a comienzos del año 2015 con una etapa de formación de todos los participantes tanto de las seis unidades académicas que van a ser casos de la experiencia piloto como de otras cinco que van a acompañar a estos casos entonces se va a iniciar con un proceso de formación que implica formación en investigación evaluativa pues el proceso va a tener estas características y ya ahí inmediatamente ya nos ponemos en marcha en conjunto con Comisión Directiva de ANFE Comisión Asesora, Secretarios Académicos de las Unidades Académicas y por supuesto las comisiones que cada departamento designe para esto o sea que ya estamos comenzando con ese proceso Comisión Asesora, Secretarios Académicos de las Unidades Académicas